¡La que paga ganar! 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 Hola, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. A Supergiros llegó la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado EduSuerte. Bienvenidos al sorteo 3461 de La Fantástica autorizado por EduSuerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de EduSuerte en el Departamento del Atlántico y William Ballesta del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 7077. Juguemos a Fantástica y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. A todos nuestros clientes y apostadores les informamos que pueden ingresar a la página www.supergirosatlántico.com.co y verificar si son uno de los felices ganadores de los 100 mil pesos por nuestro aniversario Supergiros. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 4. En la segunda balota tenemos el número 3. Nuestra tercera balota es la número 7. En la cuarta y última balota, el número 1, 4371. 4371.